... Estamos ya de regreso y vamos a dar la bienvenida a Telediario, al Secretario Técnico de la Juventud, Elías Tenorio, con quien vamos a dialogar sobre el mes de la juventud y qué se está realizando precisamente en beneficio de este importante sector, de una población muy importante para nuestro país. Secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariuxi. Buenas noches a todos los televidentes. El 20%, si no me equivoco, en nuestro país son jóvenes. El 20%, exactamente 3.368.000 jóvenes. Ahora, uno de los requerimientos, y cuando siempre nosotros conversamos con los jóvenes, con personas que están emprendiendo, que están entrando precisamente a tomar sus carreras profesionales, son estos espacios de diálogo, de interacción. ¿De qué forma el gobierno en este año de gestión ha abierto estos espacios? ¿Han sido respondidos? Por supuesto, no solo por la convocatoria del diálogo nacional, sino también que tuvimos la oportunidad de impulsar la construcción de nuestra Estrategia Nacional de Juventudes. Esta estrategia que lo que busca es marcar esa línea de gestión del gobierno nacional en beneficio de los jóvenes. Y cuando digo del gobierno nacional, no digo de la Secretaría Técnica que yo presido, sino de todo el gobierno nacional. En general. En general. Y recorrimos, hicimos un esfuerzo que no es menor, recorrer 19 ciudades en un mes. Recorrimos desde Esmeraldas hasta Zamora. Tuvimos la oportunidad de conversar con líderes juveniles de todos los espacios, inclusive políticos, sociales, culturales, deportivos. ¿De diferentes ideologías? De diferentes ideologías. Ya vamos a conversar un poco sobre lo que estamos impulsando con el pacto de formación política. Pero teníamos jóvenes desde el Partido Social Cristiano hasta jóvenes de Unidad Popular. ¿Y cuál es el mensaje que ustedes llevaban? Por supuesto que somos el gobierno de todos, que estamos promoviendo política pública para todos, y que además la política pública para todos tenía que ser para todos los jóvenes, sin distinción alguna. Evidentemente tuvimos una muy buena aceptación. Es un esfuerzo que lo tradujimos conversando con más de 1.800 jóvenes. Yo recorrí todas estas ciudades y conversé directamente con ellos. Tal vez muchas autoridades hacen algunos esfuerzos similares, pero tal vez nosotros lo que hemos emprendido es un diálogo directo. Y no solo con los dirigentes, porque se estila el convocar a un dirigente, tal vez a un taller en Quito, en Guayaquil, donde se socializa lo que queremos proponer en la construcción de política pública, y posteriormente se da la posibilidad de validarlo con ellos mismos, que no pasa de 100 o 200 líderes. Aquí hicimos este esfuerzo porque también somos conscientes de la situación económica del país y del gobierno. En ese sentido decidimos no hacer eventos gigantes, donde traigamos a miles de jóvenes a que no aporten a nada, sino que decidimos bajar donde estos jóvenes a construir la política con ellos mismos. Estuvieron un contacto definitivamente muy cercano, ¿no? Estuvieron entonces gente rectora. Más de 1.800 jóvenes. Lo importante sería también, secretario, es de qué forma los jóvenes acogen este año de gestión. De qué forma ven precisamente lo que está sucediendo en nuestro país. Porque es visible que estamos pasando por momentos diferentes, un momento político diferente, donde la lucha, la corrupción ha dado frutos. Estamos viendo exfuncionarios que están siendo sentenciados, algunos se encuentran en la cárcel. ¿De qué forma usted percibe precisamente el apoyo o no a todos estos puntos que se están realizando? Han habido cambios trascendentales. Yo recuerdo que en el informe de la Nación, el presidente Lenín decía, no ha sido un año nada aburrido. Evidentemente, acogemos esas palabras en el sentido de todas las transformaciones que tuvimos que emprender, sobre todo los que somos parte de su gabinete, todas las situaciones que encontramos. Yo personalmente en la política de juventud no encontré mayor detalle. Encontré una dirección de juventudes que se dedicaba a potenciar los procesos de un partido político y nada más. Y procesos para cargar banderas. No un proceso de construcción de política pública, no servicios como los que estamos generando con Impulso Joven. Para entender eso un poco más, significa que los jóvenes de alguna forma participaban, pero en cosas específicas. Y además no era atractivo para los jóvenes en general asistir a un proceso de la Dirección Nacional de Juventud desde ese entonces. Por eso cuando el presidente toma la decisión de construir una Secretaría Técnica de Juventudes con esa fuerza que merecía el 20% de la población, evidentemente quisimos subirnos al reto histórico de promover un espacio participativo en todo sentido y que genere resultados como los que estamos promoviendo ya. Para nosotros en agosto cumplimos un año de Secretaría Técnica, lo cual ha sido importante en el sentido de cómo se construye una política pública sin tantas cosas, sino siendo más creativos, más optimizando el gasto, optimizando la inversión. Bueno, he visto además que ustedes están participando también en otros ámbitos, en otros temas muy importantes. Estaba viendo que también son parte, por ejemplo, de la lucha contra la violencia, la lucha contra el abuso infantil, también participan, por ejemplo, con la misión Manuela, donde varios jóvenes están precisamente también le dando estas iniciativas. ¿Cuál es el resultado precisamente que se involucren en todos estos temas? Bueno, nosotros tenemos una misión que se llama Misión Leonidas Pro Año, que lo que busca es vincular las prácticas preprofesionales de jóvenes al servicio comunitario, a la vinculación con la comunidad. Esta misión fortalece servicios como los IBEBs, es decir, el trabajo con las guarderías, con los centros de desarrollo infantil, como también el fortalecimiento de las capacidades de las unidades agroproductoras. Estamos hablando de la Gran Vinga Nacional Agropecuaria, es toda una complementariedad que hemos dado desde el espacio de jóvenes. Y apuntamos con el liderazgo de la señora Rocío González de Moreno y con el plan Toda una Vida a ser la Red Nacional Juvenil de Voluntariado. ¿De lo han hablado? Lo hemos estado conversando en varias ocasiones y estamos fortaleciendo la misión Unidas Pro Año para que promueva esta actividad sin perjuicio de que todas las iniciativas relacionadas a voluntariado también sean consideradas en este programa valiosísimo que no solo tiene que ver con las manuelas, sino en todo este conjunto de acciones que permita mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos a través de donar el tiempo para las actividades en general. Sin embargo, también ha sido un compromiso en el sentido de que los jóvenes somos una población transversal en toda la política pública del gobierno. En los temas de salud, por ejemplo, tenemos una amplia participación, además somos usuarios permanentes de los servicios de salud y no solo, como siempre, se nos encasilla tal vez en el proceso de recuperación de adicciones, sino también en todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, con la lactancia materna, que ha sido un tema que nosotros hemos reivindicado como gobierno nacional. O los temas educativos, que evidentemente somos una población objetivo con mayor fuerza porque somos parte, por ejemplo, del sistema de educación superior, el fortalecimiento de las unidades y de la educación técnica y tecnológica, la revalorización del bachillerato técnico productivo. O tal vez si hablamos de los temas productivos, que son los que a los jóvenes nos interesa por el acceso a empleo. O los temas de emprendimiento, como lo venimos generando con Impulso Joven. Hoy hacíamos un recuento de cuánto hemos entregado en el mes de junio y nos llamaba mucho la atención de que hayamos entregado 133 mil dólares de emprendimientos para jóvenes. Bueno, además de créditos, ¿no? En sectores como textiles, agrícolas. Sí, la agrícola, tenemos de tecnologías de la información y comunicación, tenemos un emprendimiento bellísimo que tiene que ver con drones, por ejemplo. Secretario, ahora, usted es un hombre joven. Usted mencionaba, por ejemplo, la cartera de salud, también la ministra, también es una mujer joven y así, pues, existen también otros funcionarios muy jóvenes en esta gestión. Realmente se les ha dado un espacio muy visible para crear precisamente nuevas políticas para estas nuevas generaciones. Las necesidades cambian, las generaciones cambian, y eso era necesario y se lo ha ejecutado y así se lo ha realizado. Ha sido muy difícil, por ejemplo, para un joven abrirse el campo cuando hemos venido arrastrando viejas políticas, viejas costumbres, donde se heredan prácticamente los puestos, los cargos. Y le pregunto esto porque ustedes también están implementando, buscan implementar un pacto de formación política donde precisamente están socializando y tratando de elevar el nivel de discusión. Hemos visto lamentables momentos que hemos vivido en nuestras últimas semanas. Bueno, nosotros hace unos, hace un mes tuvimos la oportunidad de contar con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el expresidente Zapatero, Rodríguez Zapatero, perdón, tuvimos la oportunidad de hablar sobre la importancia, no solo de la formación política, sino del espacio que deben tener los jóvenes en la política y también en qué deberían formarse los jóvenes. Y fui acompañado por Verónica Espinosa, por la Ministra de Salud. Conversábamos sobre esos retos que teníamos como autoridades jóvenes y los que hemos tenido que atravesar. Yo tengo una particularidad, los ecuatorianos evidentemente, saben, yo soy un joven negro, un joven afroecuatoriano, joven, de un hogar humilde, que he tenido que abrirme paso también en la construcción de la política pública y las críticas en redes sociales y las acusaciones vendrán, pero es parte del ejercicio. Y con Verónica conversábamos sobre las cosas que ella también ha tenido que enfrentar, como muchos otros compañeros del gabinete que jóvenes, no tan jóvenes, hemos tenido que enfrentar. Yo creo que ha habido una cultura en el Ecuador de satanizar el ejercicio de la política. Y cuando uno es joven, ¿pero por qué te vas a poner a hacer política? Para robar. Es lo primero que te dicen. Este pacto de formación política lo que busca es primero revalorizar la actividad política, incluso como una forma de vida, como un estilo de vida. Buscar espacios también, porque le pregunto, recordemos también las últimas elecciones, prácticamente más de 1.200 candidatos, muy pocos, eran realmente candidatos jóvenes. 252 para ser más exactos, con muy pocos candidatos principales, la gran mayoría alternos y en últimos lugares. Tal vez tenemos un caso de un asambleísta alterna electa, joven, pero evidentemente lo que buscamos es que las organizaciones políticas también tomen conciencia de lo cuán peligroso puede ser envejecer a la organización política. Y dar paso, precisamente, a estos nuevos perfiles. Pero también están buscando recursos, o sea, están buscando también un compromiso más allá de socializar y de tener reuniones con diferentes organizaciones, diferentes ideologías. También ese compromiso de que se apoye también precisamente esta formación política que se necesita aquí en el país. Tenemos el Fondo Partidario del CNE que busca la formación política de los actores de las organizaciones, independientemente de cuál fuera la organización política, pero no hemos visto mayor inversión en ese sentido. Por eso es que priorizamos la discusión alrededor del Fondo Partidario para ver en el 2019 resultados. A través de la formación política y el financiamiento de la formación política juvenil, tengamos en el 2019 más candidatos jóvenes para este proceso electoral. No un aumento solo cuantitativo, es decir, de cuántos, sino cualitativo, es decir, en qué espacios. Hace unos días conversaba con una de las dirigentes de un partido político y ella me decía, nosotros ya cumplimos con el 30% de jóvenes en una organización, en una lista. Pero le digo, ¿pero en qué posición van a estar esos jóvenes? Eso es importante porque el joven no entra con toda esa capacidad monetaria o tal vez política como tendría otros cuadros de la organización política que quieren que ganen esas elecciones. Por eso nosotros planteamos, no una ley de cuotas todavía. Este pacto va a permitir analizar, ahora sí, cuál ha sido el compromiso de los partidos políticos, no conmigo, no con el gobierno del presidente Lenín Moreno, sino con los jóvenes del país y con los jóvenes de su organización política. ¿Para cuándo, secretario, esperan firmar precisamente? Este mes de julio visitaremos todos los partidos y movimientos políticos legalmente acreditados y en la tercera semana del mes de agosto haríamos el pacto, la firma de este pacto. Muy bien, entonces estaría abierta la convocatoria también. Está abierta a todos los partidos políticos, no sólo los partidos que son tal vez aliados de nuestro proceso político, sino absolutamente todos los partidos políticos que buscan incluso de cierta forma sensibilizarse sobre la importancia y también conocer, por ejemplo, elementos que con el Instituto de la Democracia hemos estado conversando, la malla de formación. Haría mal yo como secretario del gobierno de Alianza País, dar la malla de formación de mi partido político. La idea es que hay una malla neutral que asuman los partidos políticos con evidentemente la carga ideológica que ellos podrían generar en su momento. Gracias, secretario, por este tiempo. Estaremos atentos a las actividades que realicen también los resultados precisamente de este impulso que se está buscando en esta formación política en nuestro país, mes de agosto, mes de la juventud. Así es. Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, con nosotros vamos con...